Muy buenos días, muchas gracias a todos. En primer lugar, quiero saludar a la presidenta del Diario León, querida Adriana, al director, a Joaquín, a quien representa a la sociedad leonesa y a la hermandad de donantes de sangre, Martín, como presidente que ha recogido este más que merecido premio. También quería seguir saludando al resto de instituciones, el consejero, los representantes de las instituciones propias de la comunidad, en fin, todos los que aquí se encuentran, al subdelegado de gobierno, a la delegada de la Junta de Castilla y León, todos los que, como digo, estáis representando a la sociedad. Y, sobre todo, quiero hacer un reconocimiento de este premio. Este premio, que lleva 17 ediciones, ha reconocido a lo mejor de la sociedad leonesa, a lo mejor de quienes habéis encarnado esos valores sociales, esos valores humanos, que a lo largo de todas estas ediciones, sin duda, habéis recogido, reconocido, el valor que tiene, la fortaleza que tiene la ciudad de León y la provincia de León. Y, en esta ocasión, ha sido el premiado la hermandad de donantes de sangre. Han sido más de 72.000 personas a lo largo de estos 50 años de donar sangre, de donar salud, de donar vida, lo que habéis hecho posible vosotros, la fortaleza de la sociedad de León, de las personas de León. Por tanto, yo creo que, aunque hay muchas instituciones que han podido merecer este galardón en todos los ámbitos, hoy, sin duda, 50 años de trabajo en la provincia de León, en la comunidad autónoma, en toda España, como muy bien nos ha reconocido el propio Martín, pone en valor esa fortaleza. Yo creo que cuando León es capaz de mirar dentro de sí mismo, de creer en sus posibilidades, de creer en sus fortalezas, es cuando León asombra a España y asombra al mundo entero. Y esa es la invitación que yo hago, desde el ejemplo que ha hecho la hermandad de donantes de sangre, desde el ejemplo que ha hecho Martín y toda la Junta Directiva, todos los asociados, porque son miles y miles de asociados que a lo largo y ancho de la provincia de León están siendo representados hoy aquí en esta entrega, que hemos hecho una entrega simbólica. Por tanto, esa apuesta que hacemos por la salud, esa apuesta que hacemos por la generosidad, esa apuesta que se hace por la solidaridad, que tenemos que seguir trabajando en el camino, es algo que, desde luego y desde mi punto de vista, tenemos que seguir insistiendo en ello. No quiero extenderme más porque es un día intenso de discursos, de intervenciones, pero de verdad, que tengáis claro que no solo a nivel personal, sino a nivel institucional, siempre estoy con León, siempre estoy con los medios de comunicación y con la libertad de expresión, siempre estoy con quienes representáis lo mejor de León y muy especialmente esos valores sociales y humanos de la provincia de León. Muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias. 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 Gracias.